Soy la rey de Araya Coluña, soy muy pata y muy cachonda Yo tengo unas tizas con ponudas Estoy a escoger a yo por los paisos por aquí Yo tengo estos tizos que me pongo a mi Yo quiero estar cerca de ti, a mi marrero Yo quiero que te vengas a mí, animación Yo tengo estar cerca de ti, a mi marrero Y yo quiero estar aquí, me pongo a mi, me pongo a mi marrero A mi marrero A mi marrero, a mi marrero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!